¡Suscríbete! Ricardo tiene una orden de arresto por culpa de su hermana. Necesita enfrentarla y preguntarle cuándo se hará responsable. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Ricardo, bienvenido. Cuénteme cuál es su caso. Un gusto. Un gusto. Vengo a que mi hermana me entregue la casa. ¿Qué casa? Es una herencia. ¿Herencia de los papás? De mi abuela. ¿De la abuela? Sí. ¿Y sus padres están fallecidos? Solamente mi mamá. ¿Y el papá? El papá está vivo. Entonces herencia, ¿y es abuela materna o paterna? Materna. Abuela materna. ¿Cuándo falleció su mamá? En el año 93. ¿93? Sí, 93, sí. ¿Y su abuela? Y mi abuela falleció después, ¿ya? ¿Ya? 93 en el 80 y... A ver, 93... 97. ¿Cómo? En el 97 más o menos. Porque falleció primero mi mamá y después falleció mi abuela. ¿Ya? Perfecto. ¿Y su abuela tenía una sola hija? Una sola hija, sí. ¿Su mamá? Mi mamá, sí. ¿Y su mamá cuántos hijos tenía? Cinco. ¿Cinco hijos? Sí. O sea, ¿su mamá recibe esta casa de la abuela? Claro. ¿O la abuela se la debiera dejar a su mamá o a que la represente en su minuto? Porque la mamá estaba fallecida y se la representan estos cinco hijos. Sí, los cinco hermanos. ¿Cinco herederos tiene la casa? Herederos, sí. Ok. ¿Y quién vive en esa casa? En este momento vive mi hermana menor. ¿Ya? ¿Ya? Y realmente yo vengo acá para solucionar el problema porque ella llega seis años viviendo gratis. ¿Ya? Aparte su arrienda. ¿Ya? Está destruyendo la casa. Debe luz y agua una enormidad. Así que prácticamente, prácticamente como que se está perdiendo esa casa. Tiene problemas con los vecinos. ¿Ya? Y es un segundo piso y realmente, ¿cómo se llama? Es así brutalmente una pajarera. ¿Ya? Y el agua se devuelve prácticamente a las casas de los vecinos. Entonces prácticamente los vecinos están aburridos con ella. Y la única solución... ¿Su hermana menor es la que, es solo ella quien ha vivido en esa casa desde que su abuela falleció? Falleció mi abuela. O sea, 25 años que esta hermana vive en esa casa. No, en este momento son seis años los que ella vive en la casa. Ya. Seis años. Ya. Yo tengo acá el árbol genealógico de su familia. ¿Doña María era su abuela? Doña María. O sea, María de la Luz. Ya. Doña María de la Luz era su abuela. ¿Doña Sonia su mamá? Mi mamá, sí. Ya. Doña Sonia, ¿falleció en 1993? Eh, 94 era. 94. 94. Sí, 94. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Ahí estás, sí. Entonces sabemos que Doña Sonia, su mamá, falleció en 1994. Doña María, su abuela, ¿en qué año falleció? Ella falleció después de mi mamá. Ya. ¿Ya? ¿Qué año después de su mamá? Realmente, bueno, era la fecha... Hace 10 años, 20 años, 5 años. No, son como 5 años. 5 años. Sí, claro, 5 años, sí. Ya. ¿En el 2017? Sí, por ahí, justamente. Ahí, justamente sale 2017. No, no, aquí no tengo ningún papel, así que no sé. En la defunción. No está acá. Ya, pero ahí sale la defunción. ¿2017? 2017, sí. Ya, 2017. Ahí sí me está cuadrando la historia. Ya. Ya, y ustedes son 5 hermanos. 5 hermanos, sí. Ricardo, Sonia, Jessica, Víctor y Marcela. Exacto. Marcela es la hermana menor. Es menor, sí. Que vive en esa casa desde que su abuela falleció, dijo usted. Exactamente. O sea, hace 5 años. 5 años. Vive en la casa hace 5 años. Y esa casa, dice usted, está en pésimas condiciones, está subarrendando a muchas personas, tiene unos problemas con el agua, tiene deudas de agua, de luz, tiene problemas con los vecinos. O sea, esa es la situación. Es el problema. Y usted, don Ricardo, el hermano mayor, ¿qué quiere hacer? Bueno, la idea es ya terminar con la casa. ¿Qué es terminar con la casa? ¿A venderla? No, no, arrendar no. O sea, una, vender o un, ¿cuánto se llama? Un remate. Ya. Y los otros hermanos, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan doña Sonia, doña Jessica, don Víctor? Ellos son, bueno, yo en todo caso soy el hermano mayor, ¿ya? Pero los que salen ahí en la... Sí, pero el mayorazo terminó en la época de O'Higgins. Sí. No hay ninguna preferencia con ser el hermano mayor. Entonces, ¿qué opinan los otros hermanos? O sea, lo mismo es lo que le estoy conversando yo a usted ahora. ¿Están de acuerdo con usted? Están de acuerdo, sí. ¿Y doña Marcela ha hablado con ella? No, es que yo no tengo contacto con ella. O sea, no sabe lo que opinan. No, y además que no se puede conversar con ella tampoco. Porque no es una persona que pueda montamular una conversación. Y lo óptimo sería que doña Marcela quisiera vender junto con ustedes, o eso es lo que usted esperaría. No, es que ella no quiere vender, no quiere vender la casa, ¿ya? Entonces, hay una demanda que hicimos nosotros con mi hermana, ya hace mi hermana. ¿Demanda de qué? Demanda de una repartición. ¿Juicio de partición? Claro. Ah, están iniciados los juicios de partición. Entonces, ¿qué es lo que pasa de que prácticamente estamos, tuvimos un año peleando eso y no llegamos a nada, ya? Porque ella tiene su cuarto adentro de la casa, por lo que dijo el abogado. Un quinto tiene ella, pues son cinco hermanos y a cada uno le corresponde la misma porción que al otro. Bueno, nuestra periodista Carmen Alvarado fue en búsqueda de su hermana Marcela para ver qué opinaba ella al respecto. Veamos cómo le fue. Señora Marcela. Buenas tardes, señora Marcela. Muchas gracias por recibirnos y acceder a esta entrevista en forma voluntaria. Le cuento, nos escribió, nos contactó don Ricardo Aravena, porque él dice que ellos quieren vender, él y sus otros hermanos, cuatro hermanos más, quieren vender esta propiedad y que usted se estaría oponiendo a esta y que usted estaría viviendo aquí, suba, arrendando y no estaría pagando arriendo. ¿Es así? Bueno, sí, buenas tardes. Mira, efectivamente sí es así. Yo le dije que no, que efectivamente yo no iba a vender. Entonces prácticamente, bueno, yo me quedé acá y ahora ellos quieren vender. Llegué a un acuerdo con ellos, ya, de poder vender y lo que ellos están pidiendo por la casa son 120 millones, ya. Bueno, de hecho, lo vale por el sector, pero la casa en sí no lo vale, porque es de adobe, ya la casa prácticamente se está cayendo sola. Ustedes pueden ver. De hecho, yo estoy construyendo en estos minutos, ya, pero no porque yo quiero, sino de que también pedí permiso a mi hermano y yo les dije de que yo iba a construir para poder, ¿no es cierto?, hacer más piezas para arrendar. Yo la arriendo a extranjeros, ya, de hecho, los extranjeros no pagan más de 150 mil pesos una arriendo, ya. Y, bueno, ellos están obviamente un tiempo, están un mes, dos meses y se van, ¿me entiendes?, tengo que volver de nuevo a arrendar. Entonces no es un dinero fijo tampoco. Bueno, los avarientes en este caso, obviamente, estamos más que claros que Ricardo, mi hermano mayor, ya, y mi hermano Visto. Bueno, ellos tienen muy buena situación, ya, y entonces, bueno, yo sé que esta parte es de ellos y yo tengo que dársela porque les corresponde, ¿me entiendes?, aunque así no se la hayan ganado, porque en realidad, ponte tú, poco menos le sacaron toda la platita a la abuelita, pero, bueno, eso ya queda atrás y a lo que vamos nosotros y a lo que estamos en este minuto, ¿no es cierto?, arreglando. Yo no quiero vender, ya eso estamos más que claros. Mis manos están aquí, ¿me entiendes?, en la casa de mi abuela. Entonces la opción que yo doy, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo. Si ellos quieren las piezas, maravilloso. Si no, dan la opción, ¿no es cierto?, para poder cancelar de ellos y que ellos a mí me hagan, ¿no es cierto?, el traspaso como corresponde. ¿Pero usted cuenta con la plata para ofrecerle a los hermanos y negociar la parte? Mira, en estos minutos no, obviamente que no, porque las personas que yo tengo dentro de la casa son inestables. Señora Marcela, ¿usted estaría dispuesta a ir al programa para tratar de llegar a un acuerdo con sus hermanos? Ahí está. Sí. Habla de que ustedes querrían vender la casa en 120 millones, confirma que efectivamente arrienda la propiedad a extranjeros. Claro. Y nos da un dato más, no menor, que dice que cobra 150 mil pesos como mínimo por el arriendo. Por el arriendo, sí. Se ve también una serie de ampliaciones y construcciones en la propiedad que no sé si estarán debidamente regularizadas. No, no está regularizado el segundo piso que está haciendo ella. ¿Y cómo sabe usted que no está regularizado? No, porque se apegó a los vecinos. Si hay una demanda contra mí, que sale ahí una hojita de que yo estaba con orden de arresto. ¿Ya? Por ahí sale... Acá está. Claro, una orden de arresto y resulta que... Claro, hubo una denuncia por construcciones ilegales, pero sin las autorizaciones correspondientes. Se le citó a usted, no se presentó y se le citó una orden de arresto. Yo presenté un escrito, sí. Ya, si el que está acá haciendo descargos, ¿ya? Sí, son los descargos, claro. Ya. Pero esto va a tener consecuencias igual. Independiente de los descargos, si no hay autorización, la juzgada policía local y la municipalidad, a través de su departamento de horas, puede pronunciarse. Claro, es que lo que pasa es que ella como vive en la casa, ya, entonces prácticamente hace lo que quiere, ¿ya? Y lo otro es que tiene problemas con todos los vecinos, ¿ya? Entonces, prácticamente ella lo que quiere es adueñarse la casa. No quiere hacer... Ella habló también del juicio de partición que usted habría iniciado. Sí, yo... En ese juicio de partición, don Ricardo, usted es el demandante, pero está junto a sus otros tres hermanos, o sea, son cuatro de los cinco quienes inician el juicio de partición, lo que es una prueba contundente respecto a cuál es la postura de los otros hermanos. En este juicio, los demandantes son don Ricardo, doña Jéssica, don Víctor y doña Sonia. Sí. O sea, todos sus hermanos están de acuerdo con que esa casa se venda y se reparta a cada uno. A cada uno, claro. Ya. Entonces, para que nos entendamos... Bien. A ver, vamos a ir a la pizarra para entender esto perfectamente y si podamos seguir bajo ciertos parámetros. Entonces, todo esto tiene que ver con una casa. Casa que era de doña María, de su abuela. Abuela, sí. Y su abuela, lo noté por allá, falleció, dijimos, en 2017. Y su mamá, falleció, en 1994. Entonces, cuando fallece la abuela, la única heredera de esta abuela era su única hija, doña Sonia. Pero como doña Sonia también estaba fallecida a esa altura, ella es representada, o aquí opera el derecho de representación, por sus propios herederos, que son estos cinco hijos. Son cinco. Por lo tanto, a cada uno le corresponde un quinto de esta casa. Un quinto para cada uno. En términos simples, la casa se divide en cinco partes y cada uno tiene cinco partes. Acá tenemos a don Ricardo. Usted inició ya un juicio de partición junto a todos sus dos hermanos. Y la demandada es doña Marcela, que es su hermana menor, que no estaría a favor de vender la propiedad. Ella dice que quiere quedarse con la propiedad. Ella es quien vive ahí desde el fallecimiento de doña María, el 2017. Y usted nos cuenta que esa propiedad, y ella lo ratifica, ella la utiliza no solo para vivir, sino que también para arrendarla. Y que percibe un carón de arriendo de 150 mil pesos. Que además hay deudas de luz, hay deudas de agua, hay conflictos con los vecinos, y hay incluso una denuncia en la municipalidad por una construcción ilegal. Ese es el escenario. Ese es el escenario. Y sabiendo eso, nuestra periodista Carmen Alvarado fue en búsqueda de ella, le preguntó si quería participar de esta conversación, y ella dijo que sí. Y aquí está. Doña Marcela viene acompañada con Doña Naysa. Sí. Naysa, su pareja. Bienvenidas ambas. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si pudieron escuchar el resumen que estábamos haciendo respecto a cuál es la situación de la propiedad, que es una propiedad que tenía su abuela. Al fallecer su abuela, como su madre había fallecido, su madre es representada por estos cinco hijos, de los cuales cuatro presentaron una demanda de designación de juez árbitro, juicio de partición, en contra de usted, que es quien vive en la propiedad, hace cinco años. En la conversación que tuvo con nuestra periodista, pudimos confirmar que efectivamente la propiedad hoy día se utiliza para arrendarla y que percibe por ese arriendo a lo menos 150 mil pesos. Y que también se habrían hecho construcciones que se veían fácilmente en la imagen, que no están debidamente autorizadas, lo que le crea un conflicto a quien la municipalidad encuentra como responsable de la propiedad, de acuerdo a los documentos que revisa la municipalidad para buscar quién se hace responsable de ella. Y finalmente implica una demanda para don Ricardo. Esa es la situación actual. Y él dice, quiero resolver todo esto, vender la propiedad y que se acaben estos problemas. ¿Qué opinan ustedes? Sí, señorita Carmen. Sí, efectivamente es así. Ya, yo estoy en la casa del 2016. Ya, bueno, yo quise hablar con mi hermano, siempre, siempre yo hablé con él, de vender la casa, de darle una parte de la casa. ¿Un quinto? Ajá, prácticamente a todos mis hermanos. ¿A todos mis hermanos? ¿Ya? ¿Qué significaba? De que yo le dije, déjame la parte de adelante para poder hacer mi negocio y lo demás para ustedes. No se puede hacer eso, señorita. No, pero era entre nosotros. ¿Me entiendes? O sea, yo le estaba planteando eso a él. Y lo otro, le dije yo, bueno, si tú quieres un arriendo, te paso el arriendo, ¿no es cierto? Tampoco lo quisieron. Vender la casa, tampoco quisieron vender la casa. Yo le mandé a él, ya que sale con Gisela, con mi sobrina, que yo mandé los captures, ya que yo quería vender la casa. ¿Tú lo aceptaste? Tú no aceptaste porque bien claro sale ahí. ¿Ya? Salen los mensajes. Sí, no sé, está bien. Vi los mensajes, pero es que tampoco yo no quiero nada contigo, Marcela. Ya, pero estamos hablando del tema de la casa, hermano. Sí, sí, por eso te estoy diciendo. Ya. Yo hace poquito yo hablé contigo igual, ¿no es cierto? Que damos que tú me estás cobrando 500 mil pesos mensuales. Sí, es una facilidad que te digo. Ok. Pero no es aceptarte tampoco. Sí, la acepté. ¿Esa facilidad era para qué? ¿Para comprar la casa? No. Era solamente para él. Para vender los derechos. No, los derechos. Ellos llegaron a un acuerdo, los dos hermanos. Por eso, para comprar usted la casa completa. Sí, para comprar el derecho de él. Y comprar los derechos a los otros hermanos. Sí. Carmen, nunca se llegó a un arreglo. Y no hay obligación de llegar a acuerdo. Si él no quiere, no quiere. Claro que sí. Pero él incluso me estaba esperando en su casa, que yo no pude ir, ya por las agresiones que yo igual tengo con los vecinos. Él dice que yo soy la problemática y prácticamente no es así. Pero eso no viene al caso en cuestión. Aquí hay una casa que es como una 5 y que los de 4 o de 5 quieren vender. Sí, por supuesto. Los vecinos aquí podrán tener opinión al respecto, pero no es determinante en la solución del caso. Sí, pero que es así el problema hasta ahora, ¿me entiendes? Los vecinos. Lo que pasa es que, claro, porque el parte que a mí me llegó fue por los vecinos. No, 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 señorita. Lo que pasa es que el problema que tienen ellos es la casa. El problema es que ustedes están entendiendo las cosas desde su prisma y no desde el prisma correcto. Punto uno, yo en el video escuché y vi, usted habla, incluso usa la palabra, la noté, avariantos, que tienen buena situación. Da lo mismo si el interés que ellos tienen es económico o no. Da lo mismo si ellos tienen 5 casas más o ninguna. Ellos tienen un quinto de esa propiedad. ¿Le guste o no? Por ley. Después, usted no les va a donar, no les va a regalar. Ellos son dueños de un quinto, igual que usted. El problema que usted tiene ante la municipalidad no es que los vecinos sean unos odiosos. Para construir hay que respetar las reglas y normas de construcción. Y en este caso en particular no se respetaron y por lo tanto eso implica que puede haber pasado un inspector municipal caminando por afuera y ve esta construcción e implica un proceso judicial. O puede ser por denuncia de un vecino. Pero eso es irrelevante como empieza. El problema es que acá hay una infracción en la norma de construcción y esa infracción acarrea consecuencias. ¿A quiénes? A los dueños. Ustedes. Estamos claros, pero yo... Entonces eso no es culpa de ni a su hermano ni de los vecinos. Yo conversé con mi hermano. Yo le dije, mira, lleguemos a un arreglo para poder, ¿no es cierto?, yo construir. Porque él dijo que la casa estaba destrozada. De hecho, de lo que yo estaba arrendando, yo le puse cerámica a toda la casa. Entonces mi hermano sabe porque él entró, ¿no es cierto?, tuviste la casa... Realmente, mira, en este momento tú te estás haciendo la víctima, Marcela. No, pero... Ahora, eso voy yo. La idea es que, por ejemplo, todo lo que tú has hecho en la casa, ese no es problema mío. Sí, realmente, si tú has invertido, bueno, ese es problema mío, pero no mío. Escúchame, hermano, escúchame, nosotros habíamos quedado, ¿no es cierto?, que tú me ibas a vender tu parte, ¿no es cierto?, porque eso fuiste a mi casa, ¿no es cierto?, a decirme, me estáis pidiendo 10 millones de pesos. Yo te dije, Richard, yo no los tengo, ¿no es cierto?, y tú me dijiste, bueno, entonces dejémoslo en 6 millones, dame 6 millones al tiro, ¿fue así? Así fue, pero nunca cumplí. Ya, entonces yo que te dije, mira, déjame hacer las piezas para seguir arrendando, déjame hacer... Tú te decís que nunca cumplió y eso pase como un mes atrás para que tú llamaras a alguien que viniera a alguien. Después de eso, pero escúchame, pues, mira. Yo he ido viviendo 6 años gratis. Pero déjame hablar, pues, mira, déjame hablar. En 6 años te han ofrecido millones de opciones, te ofrecio... Yo te he ofrecido todo este tiempo, Richard, para poder vender la casa porque a ustedes les corresponde, es su parte. Ella nunca ha dicho que no les va a dar la parte. Yo me estoy adueñando de algo que es de ustedes. No, es que mira, tú siempre me lo he dicho claramente, que la casa yo no la voy a entregar, siempre me lo he dicho en la cara. Pero escúchame, oye, entiendeme, mira. Oye, entiendeme, Ricardo, si eso lo dieron todos ustedes, todos llegaron al acuerdo que iban a venderle la casa a la Marcela. Después dijeron que no la iban a vender. Después tú pareciste que tenías un vendedor. Nunca tuviste un vendedor. No, si no... Después, ahora todos los problemas que no han pasado han sido por tu culpa. Nosotros pusimos un corredor de propiedades. ¿Ya? ¿Y ella firmó? Se le pusieron el letrero a la casa. ¿Y ella firmó el papel? ¿De qué está ahí hablando? Ella nunca se ha negado, yo tampoco nunca sacaba un cartel. Prácticamente decían, no, la casa no se vende. Yo nunca he llegado. ¿Y usted le ha pagado arriendo a los otros herederos? No, yo le ofrecí. No, no, no. No, no se ofreció. ¿Ha pagado arriendo a los otros herederos? No. No. ¿Y usted percibe arriendo por esa propiedad? Yo percibo, sí, son tres. ¿Cuánto percibe en total? Son 450 mil pesos. Pero no es todos los meses. ¿Y esos 450 mil pesos, usted los ha repartido con los otros herederos? No, porque no lo quisieron aceptar. Entonces, ¿por qué si son cinco herederos solo usted tiene que tener beneficio de una propiedad? Porque ella cuando, cuando nosotros empezamos a arrendar, nosotros se lo ofrecimos a ellos, le dijimos, te pasamos una pieza para que reciba ese arriendo, dijeron que no. Después le dijimos, te pagamos el arriendo de la casa, tampoco dijeron que no. Ella le ofreció comprarle la casa, le dijeron que no. Siempre han dicho que no. En la versión de ustedes, ellos no quisieron obtener ningún beneficio de esta casa. Siempre dicen que no y que sí, siempre están así con el problema de la casa. Hoy la situación es que ellos ya iniciaron un juicio de partición. Sí. Y esta casa va a terminar vendiéndose. Sí o sí. No hay otra opción. No hay una tercera ni segunda opción. ¿Están claras? Sí, estamos claros de eso. Yo por eso ya hablé con mi hermana y yo le dije, tenemos esas opciones. Y él me dijo, bueno, quédate con la casa, pero páganos. ¿Me entiende? Pero ¿cómo yo les voy a pagar si no puedo? Es que usted no puede comprar. Es como que yo fuera a un mall y dijera, me quiero comprar el televisor más grande. Y le digo al vendedor, pero no tengo para pagarlo. ¿Quién me va a responder? Es que es diferente porque nosotras hemos puesto negocios, hemos puesto de todo. Es exactamente lo mismo. Mira, a ver, pónganme atención. No, si hablamos todos juntos no se entiende y ustedes están en un error esencial para entender cómo poder avanzar. Y además es tremendamente preocupante que la gente entienda las cosas como quiere, convenientemente. Porque entonces no tiene solución. Lo que usted me está diciendo es lo mismo que si yo llegara a una, insisto, a una casa comercial y fuera con un pañito, un plumero, limpiar el televisor, lo soplara, le echara la limpiada de vidrio, lo dejara impecable y le dijera al vendedor, me lo quiero llevar pero no tengo plata para pagarlo. Pero ya lo limpia, ya lo ordené, lo he mirado toda la mañana. Así que me lo llevo. Señorita, Carmen. Se van a reír en mi cara porque nada de eso me da derecho a hacerme dueño de algo. Esto es lo mismo. ¿Por qué lo entienden tan fácil cuando uno habla de un santuario como un televisor o una cosa mueble y no lo entienden cuando uno habla de una casa? No porque yo adorne la casa, limpia la casa, cuide la casa, voy a terminar haciéndome dueña. Si yo quiero ser dueña de una propiedad, tengo que pagar el valor de la casa a un tercero o a los otros herederos. ¿Y saben por qué yo creo que la gente no entiende? Uno, porque no quiere entender y dos, porque no pone atención cuando explico. ¿Cómo está pasando aquí? Mire, primero que nada, yo con lo que yo he recibido, ya, yo lo he puesto en la casa. Está en la casa. Sí, es que por eso le digo, yo no me niego que él la venda. Así como está, como lo que yo he puesto en la casa. Él ya la está vendiendo a través del juicio. Sí, pero ¿cuántas veces nosotros, yo le dije, yo llegué a un acuerdo con él? ¿Ese acuerdo está escrito en alguna parte? O sea, él lo sabe que es así. No está escrito. ¿Ese acuerdo tenía un plazo? No, tampoco. No, tampoco. ¿Tenía alguna condición? Pero uno cree en su hermano, pues yo. ¿Tenía alguna condición? Sí, que si ella no pagaba, todo eso lo perdía. ¿Y pagó? No, porque no se llegan a un acuerdo. Pues señora, un acuerdo formal, serio, real, primero tiene que estar escrito en alguna parte o formalizado de alguna parte. Segundo, tiene que contener las nociones mínimas válidas para que sea un acuerdo. Si estamos hablando de un acuerdo de compra-venta, un precio, una condición, un plazo. No se ha hecho nada. No está escrito, no se formalizó, no se pagó un precio, no se estableció un plazo, no se estableció una condición. Lo que usted tenía con él era una conversación, no un acuerdo. Pero es que nunca pensamos que íbamos a llegar a esto, pues se evita a Carmen. No, pues se sabía, si nosotros tuvimos una comunicación para poder vender la casa. ¿No le notificaron esta demanda? No. Solamente que veníamos. Este juicio, señora, no puede seguir adelante si no consta en el expediente de la notificación. Y como la propiedad en cuestión es la propiedad donde usted vive, esta demanda se notificó en el año 2018. Tiempo suficiente para que hubieran llegado a formalizar un acuerdo o a concretar un acuerdo. Un juicio de partición no anda tan rápido como uno quisiera. 2019, 20, 21, 22. Se supone que el juez que usted habla es el del abogado que supuestamente lo estafó. Sí. No tengo idea porque eso no viene al caso, así como muchos actores que cuentan ustedes no vienen al caso. Aquí lo que viene al caso es que hay una demanda presentada en el tribunal, un juez árbitro designado en el tribunal que está tramitando esta causa. Y lo más probable es que esta causa no haya llegado a término antes por el pedido de la pandemia y que ahora apure el paso y se termine rematando. Si ustedes siguen enredándose en estas cosas y no avanzan, las únicas perjudicadas son ustedes. Es que obviamente ya mi hermano yo te dije a ti, déjame, tú sabes de que yo no quiero vender la casa. No, sí, yo sé, pero hay otra cosa, Sita Gloria, yo tengo unos audios de ella, no sé si los quiero escuchar. Tráigamelo. ¿Sobre qué tratan esos audios? Oye, espérate, espérate. ¿Este? Sí, el primero. ¿O ese? Los tres. Ah, los tres. Sí. Que pase nuestra psicóloga Marisol Sagredo. Esto es muy preocupante, muy preocupante. ¿Quieren entender la ley de acuerdo a su propia conveniencia o expectativa, sin tratar de entender lo que el deber ser implica? No se hace cargo en ningún minuto en su relato, en su discurso, de cuál es la autoridad que ella tiene en relación a su vida y a lo que está haciendo. Una de las preguntas que yo le hice, bueno, ¿de qué viven? Del arriendo. Ninguna de las dos trabaja. Por lo tanto, están ganando en base a todo lo que hacen los hermanos. Y cuando uno le pregunta, ¿por qué no? Porque yo no puedo, porque tuve un accidente. Por otro lado, tú no me dijiste nada. Yo no puedo estar mucho parada, no puedo estar mucho sentada. Y él lo sabe. Tú sabes muy bien lo que me pasó, ¿cierto? Pero para asustar todo lo que estoy haciendo. Es que da la misma lección que tú digas que nosotros no entendimos por algo que estamos aquí. Porque sabemos que cualquier cosa que va a decir no va a decir ella, no lo vamos a decidir nosotros. ¿Fue porque tú le estabas dando autoridad a esta señora? No. Que es lo que me han atacado ahora, últimamente. ¿Cómo la señora va a tener tus datos, Richard? ¿Cómo sacó ella el parte? No sé vos, pero prácticamente... ¿En eso? Porque tú le mandaste los datos. A ver, señora, lo que hizo la municipalidad fue consultar los datos del Servicio de Impuesto Interno y el Impuesto Territorial. Eso fue todo. Y así obtuvieron los datos del caballero. No fue su vecina. Pero sus vecinas sí tienen mucho que decir respecto a este tema y quisieron conversar con nosotros. Escúchelas. Porque él mismo me dijo a mí. Nosotros recibimos una denuncia porque nos contactó don Ricardo, hermano de Marcela, de la señora que vive acá al frente, que tiene su barrendado y que ella vive ahí también. Cuénteme cuál ha sido su experiencia. Hemos sufrido mucho nosotros por esta mujer. Mucho, mucho, mucho. ¿A quién le ha tocado sufrir a usted, señora Ramona? Con esta vecina. La música y ver sufrir a esos extranjeros, como lo echan a la calle y no respetan a nadie, le echan la lloría a uno y hace lo que quiere. Como adulta mayor, ¿qué siente? ¿Se siente pasada a llevar, vulnerada en algún momento? Claro, porque ella incluso un día le pegó hasta a mi hijo. Le pegó a mi hijo porque no sé qué pasó. Le mandó a hacer una foto porque mi hijo es fotógrafo. Le mandó a hacer una foto y la vino a buscar y no se la quiso pagar, porque mi hijo en eso trabaja. Entonces él le dijo que no porque no se la entregaba porque no le había pagado. Entonces llegó ella, le buscó el odio y le pegó hasta con un palo a mi hijo. Y para nosotros ha sido muy molesto esa gente, de verdad. Ahora me encuentro con otro vecino de la señora Marcela. ¿Qué me puede comentar usted como vecino? Mucha gente que ha tenido problemas acá en el barrio con ella. Molesta, molesta todo el día. Está haciendo ahora una construcción que no creo que sea legal, porque dan las dos o tres de la mañana y se pone a martillar, ocupa el taladro, no deja dormir a los vecinos. Eso es la actualidad. Pero por años ha hecho ya desecho aquí en el barrio. También son sucias acá en el barrio. Si usted mira la calle, tienen todo cochino, la basura habitual que estén en la calle. Ella es agresiva, uno no le puede decir nada. También hacen fiestas, han habido escándalos, han habido peleas. Si uno analiza todo lo que ustedes han dicho en esta conversación, solo ustedes, sin escuchar a los vecinos, sin escuchar a don Ricardo, solo ustedes. Todo es absolutamente coherente con lo que después señalaba don Ricardo y con lo que después señalan los vecinos. Todo, cada uno de los actos de ustedes está reñido con la convivencia social. Vivir en sociedad implica respetar normas. Algunas le van a gustar, otras no le van a gustar, pero se respetan igual. Que usted no pueda construir todo lo que quiere o a la hora que quiere o como quiere no tiene que ver con que los vecinos le tengan malas o las persigan o sus hermanos sean malas personas. Tiene que ver con reglas de construcción de urbanidad. Que la casa le corresponda a cinco hermanos tiene que ver con las normas sobre sucesión en nuestro país. Que sus hermanos no quieran venderle a ustedes es una decisión, una prerrogativa de ellos. Y que si uno escucha los audios, las conversaciones entre ustedes, parece evidente que no quieran. Que su hermano, sus hermanos todos, inician un juicio de partición tiene que ver con el legítimo ejercicio de un derecho. Que usted arriende una propiedad que es de cinco, usted sola no corresponde. Que además tenga, según sus vecinos, actitudes reñidas con la ley respecto a cómo enfrenta el conflicto con sus arrendatarios o con sus vecinos tiene que ver con que usted no respeta las normas. Insisto, está siendo una constante. Si uno analiza este relato, el no respetar las normas, estar por sobre la ley e infringir la ley reiteradamente. Y eso, señora, tiene un muy mal final. Termina siempre muy mal. Tengo un comunicado de la Municipalidad de Independencia, que es donde está situada la propiedad, por si le interesa tener datos fidedignos y no especulaciones ni supuestos suyos, donde explica que las construcciones irregulares en viviendas pueden ser denunciadas por vecinos o por los inspectores municipales ante la dirección de obras de la municipalidad o el juzgado de policía local. Esa denuncia puede hacerse presencialmente o por correo electrónico. Con lo cual, acudirá la Municipalidad a través del DOM a fiscalizar si efectivamente está ocurriendo esto, que es el Departamento de Obras. Acreditada la construcción irregular, que es lo que en su caso se realizó y que las imágenes que vimos además son bastante elocuentes al respecto, deben paralizarse las faenas. Usted tiene una obligación legal de dejar de construir, cosa que no ha hecho. No, no hemos construido desde que nos llegó eso. Qué bueno. Además de eso, debe procederse a demoler. El propietario es el principal responsable de la construcción, aunque no viva en la propiedad. En este caso, buscaron a quien hacer responsable de la propiedad. Uno lo entiende como abogado porque cuando se inscribe una propiedad a nombre de una sucesión, generalmente los registros dicen el nombre de uno de los herederos y después dice y otros. Entonces, el primer nombre que encontraron fue Ricardo Aravena. Y a él fue al que citaron a la municipalidad. Él no fue. Fui yo. El citado era él. No fue. Como no fue, se le emitió una orden de arresto por desacato, por no ir a la orden del tribunal. Después, don Ricardo va y presenta estos descargos, donde explica cuál es la situación. Frente a esto, la municipalidad dice, hay dos alternativas. Regularizar esa construcción, en el caso de que sea posible hacerlo, porque para eso debe cumplir con las normas de construcción vigentes en nuestro reglamento, en nuestras ordenanzas. Y en ese caso, yo simplemente, a vista de lo que decían las imágenes, aquí no se está cumpliendo. Hay que cumplir diferencias, distancias, alturas, ventanas, una serie de cosas que ahí evidentemente no están. No siendo posible regularizar, viene el paso siguiente. Demoler. O lo demuele usted, o lo demuele la municipalidad. Usted increpó y dijo, bien fácil, paguen ustedes la multa en el audio. No, señorita, la multa es de todos, de los cinco. Por lo tanto, señor, yo le sugiero que toda esta documentación, usted se la haga llegar a juez partidor, porque el juez partidor seguramente va a pagar esa multa, que les va a ser descontada a los cinco. Y los gastos de la demolición, si es que no lo hacen ustedes, lo va a hacer la municipalidad, pero esos gastos también se los va a cobrar a ustedes. Señorita Carmen Gloria, pero yo fui a la municipalidad, me dijeron que tenía que llevar un arquitecto, ya para poder regularizar eso. Estamos claros, yo sé todo lo que dice. Es lo que le acabo de explicar. Entonces, obviamente, de que yo hablarle a mi hermano, él sabe lo que yo hice en la casa. Entonces, lo que yo quiero, de que nosotros lleguemos a un arreglo. Estamos claros, tú sabes, lo que yo te dije, no es cierto, en el audio, es por rabia. Señora, no puede llegar a acuerdo con su hermano. Hoy la administración de esta propiedad la tiene el juez partidor. Es a él donde tiene que acercarse, si usted tiene alguna posibilidad o alguna intención de llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo va a basarse en el valor comercial de la propiedad. Porque el señor tiene la otra opción, que es rematar la propiedad. No es con sus hermanos hoy día, es con el juez partidor. Marisol. Creo que en este caso está la hermana menor, que contó con menos ayuda de parte de la mamá, etc. Y que siente una relación difícil con los hermanos mayores. Y de alguna manera u otra, Marcela realmente cree que cuando llegó a la casa llegó solucionando un problema de una cupa que estaba ahí. Por tanto, no hay una sensación de que ella deba algo hasta el minuto. Realmente ella siente eso. Lo que pasa es que aquí no se conversó y cada una de las ideas son diferentes y faltó sentarse a conversar y llegar a acuerdos. Los principales problemas que tenemos en relación a ser, entre comillas, lo que nosotros decimos un poco egoístas, tienen que ver con que mis expectativas y las expectativas del otro son diferentes. Y creemos que mis expectativas del otro también las entiende. Y en este sentido no lo vemos en esta casa. Y por eso para mí es súper importante, Marcela, decirte, ustedes son una pareja preciosa, tienen unos animalitos lindos, quieren salir adelante. Me hablaste de proyectos, de trabajo que quieres hacer. O sea, sí puedes tener trabajos que puedan hacer. Yo las motivo a crear algo entre ustedes y que dependa solo de ustedes, no de la familia extendida. Porque ¿qué es lo que haces? Siempre vas a sentirte en deuda de tus hermanos. Porque ellos me pasaron la casa, porque ellos me prestaron la casa, porque yo arriendo las piezas que están en la casa de mis hermanos. Es que prácticamente no es que me hayan pasado tampoco la casa. Bueno, en ese minuto igual me utilizaron. Porque él me dijo, saca a esta mujer de la casa. Había una peruana ahí viviendo. Ya, sácala y tú te quedas ahí. Y ahora porque yo la saqué, o sea, a mí me echa a la calle. Eso es lo que está haciendo. Señorita, uno puede mirar la vida siempre de la perspectiva que uno quiere. Si usted quiere seguir mirando la vida como víctima de las circunstancias, re poco podemos hacer. Es que lo que pasa, señorita Gloria, Carmen, lo que pasa es que ella en este momento se hace la víctima delante de nosotros. Lo que pasa es que yo cuando ella empezó a arrendar, yo fui a la casa. Y yo le dije, ¿por qué me tenéis gente en la casa? No, me dijo que yo tengo que tener plata porque tengo que comer. Perfecto, ni un problema. Pero eso resulta que ella, nosotros nunca percibimos ni un peso. Nunca me ha presionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hermanos le pusimos de acuerdo poner un abogado y terminar esto. Pero al cabo de todo... ¿Qué es lo más cuerdo? Si la casa tiene 1.600.000 de deuda en agua, 800.000 en luz, y la casa tiene una tasación comercial cercana a los 120 millones... ¿800 de agua está en cero, señorita? Porque yo fui a la municipalidad. Bueno, por lo menos el último que está acá, el último saldo que tiene está acá de agua, que está el caballero. Está en cero y yo te dije que estaba en cero. Puede ser que usted lo haya pagado ayer y yo no tengo idea, pero antes de ayer era 1.699.960.000. Entonces sigue teniendo deuda. La repactación no es pagar la deuda. La repactación es pactar, pagar la... No, no queda en cero, señorita. Pero insisto usted en entender las cosas como quiera. Sí, pero eso quedó en cero el joven. Si usted ve ahora la actual... No, no queda en cero, te lo pago en cuotas. ¿Se lo puede explicar usted? Sí, te lo pago en cuotas. Si yo llevo 1.000 y digo lo pago en 10 cuotas de 100, ¿cuánto debo? 1.000 pagadero en 10 cuotas de 100, pero sigo debiendo 1.000. Esto es lo mismo. Usted puede haber repactado. No, que dame mi cuota. Ahora llegó una de 23.000 pesos, señorita. Ya, bueno, como usted quiera. Como usted quiera. Insisto. Aquí lo importante es que hay un juicio de partición. Yo le sugiero que no siga entendiéndose directamente con ellas y se entienda con el juez partidor que le va a dar las directrices para terminar esto de la forma más pacífica posible. Si ustedes quieren llegar a alguna solución o quieren esclarecer si existe alguna posibilidad de comprar la propiedad, de comprarles derechos a alguien con quien tienen que hablar también, es con el juez partidor. Dejar de mantenerse al margen de este juicio porque eso no es eficiente, porque el juicio va a seguir igual y la casa va a terminar vendiéndose igual. Vayan ustedes o no vayan al juicio, porque ustedes ya están notificadas y se notificó en la casa donde viven. O sea, no hay ninguna duda al respecto. ¿Alguna recomendación final, mi querida Marisol? Yo creo que acá lo más importante es decirles independícense. Eso les va a traer la tranquilidad y la paz de poder hacer todo lo que quieren hacer, que en este minuto sienten que lo pueden hacer, por tus hermanos, por tus cuñados. Y de esta forma después van a poder retomar la relación de familia en paz y tranquila que deberían haber tenido desde que murió la abuela. Muchas gracias. Sí, señora Carmen, disculpe. Don Ricardo, quiero que usted me ponga atención. Este juicio se inició, se designó juez partidor, el juez partidor asumió el cargo y debiera ahora iniciar todo el proceso para la venta de la propiedad. Se hizo la posesión efectiva, ya se inscribió, con todos los documentos hechos. Entre las medidas que puede tomar el juez partidor, que usted le puede pedir que tome. La primera, el término del uso gratuito o imputación de arriendo en el caso que ella siga viviendo en la propiedad. Es decir, si esta propiedad se puede arreglar en 500.000 mensuales, hay 400.000 que ellos tendrían que pagar. Por lo tanto, son 400.000 pesos que todos los meses, de aquí hasta que se venda la propiedad, el juez partidor va a ir sumando en contra de ella, en favor de los otros hermanos. ¿Se entiende? Cese del uso gratuito. Si es que no pueden pagar ese uso, si es que no están dispuestos a pagar, debieran irse de la propiedad. Y así no se los descuenta nada, ni pierden su parte de porción en la herencia. Van a proceder a hacer la tasación y la venta. Y si esa venta no fuera posible con los avisos o publicaciones, por última instancia, el remate. Si ellas quisieran comprar las cuatro partes de los otros hermanos, pueden ofrecerle al juez partidor un buen precio. Si no llegan a acuerdo, se sigue adelante con el juicio. Esta casa se va a vender al final, o a ustedes o a un tercero. Excepciones a la regla no hay. Hay cuatro de cinco que están dispuestos en vender. Y un quinto que tiene intenciones, pero aparenta ninguna forma de concretar esas intenciones. Así que, en esas condiciones, y hechas las recomendaciones, les sugiero hablar con el juez partidor respecto a esta multa que está en policía local. Ir a la municipalidad como fue. Explicó en detalle. Solicite audiencia, solicite poder conversar para solicitar finalmente la demolición, porque nada les sirve regularizar una hora que no van a poder regularizar, porque es evidente que no cumple con la normativa de construcción vigente. Y con esto, cerramos. Vamos.